Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro vídeo del canal donde estamos aquí en la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a seguir avanzando en el primer libro de Samuel en los capítulos 19, 20 y 21 para seguir continuando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en orden canónico. Vamos a avanzar siempre agradeciendo a la editorial Holman porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Aquí teniendo la Biblia temática de estudio y leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16, excelente experiencia. También agradecemos a la editorial CLC, Centro de Literatura Cristiana, porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, aquí teniendo la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios, porque apoya también la serie Leemos la Biblia en un año. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Ayudanos, Señor, a entender en ella cuál es tu voluntad y a aplicarla en nuestra vida para ser sabios. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 19, titulado, Saúl procura matar a David, y dice así, versículo 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste, ¿por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Bueno, veremos que aquí está tomando el nombre de Dios en vano, porque está jurando por el nombre de Dios, y veremos que luego lo va a intentar matar un montón de veces. Esas son señales también de la necedad en el corazón de Saúl. La necedad y la rebelión y la obstinación que ya venía gestándose y creciendo en el corazón de Saúl. Y llamó Jonatán a David, versículo 7, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, Traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo o de cabra a su cabecera. Porque así asimulaba que era el pelo de David, ¿no? Entonces Saúl dijo a Mical, ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, Porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Bueno, Mical es de esas personas que quieren quedar bien con todos. ¿Me entendés, no? Quieren quedar bien con todos, y desde esa manera uno puede, digamos, uno puede, vale todo, digamos, ¿vieron? Vale mentir, vale ocultar la verdad, vale simular, lo que sea. ¿Por qué? Porque son de ese tipo de personalidad. Cuidado con eso. No podemos quedar bien con Dios y con el diablo. Por ejemplo, nunca la enemistad con Dios es amistad con el mundo. Cuidado. Y aquí, ella quiso salvar su vida y quiso decir, bueno, te voy a salvar la vida, David, pero también, no, la culpa la tiene David. Al final, en vez de mejorar la situación, la empeoró. Porque encima ahora Saúl va a pensar, bueno, quiso matar a mi hija, peor. Y era una mentira, era una mentira. Y de hecho, por esto que fue intentar matar a la hija del rey, podía ser, bueno, enjuiciado también, por traición. Pero bueno, así se dio la circunstancia. Así se dio y Dios sabía cuál era la verdad. Y en eso también tenemos que ampararnos nosotros, porque se dan circunstancias difíciles a veces. Pero Dios sabe y nuestra conciencia sabe cuál es la verdad. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Todavía estaba vivo Samuel. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Fíjense qué circunstancia difícil esta de comprender y de interpretar, pero no se haga mucha complicación. Lo que aquí sucede es que el lugar donde estaban estaba repleto de esa gloria de Dios, donde la gente hablaba palabra de Dios, donde la gente podía expresar las grandezas de Dios. Y estas personas que llegaron, bueno, el Señor permitió que ellos también lo hiciesen, diciendo, aquí mando yo, no manda Saúl. Aquí mando yo, no manda Saúl. Dios está en control, no Saúl. Más o menos va por ahí, aunque hay muchas líneas de interpretación sobre este pasaje, pero realmente me gustaría que entendamos eso, simplemente eso. Entonces, Saúl mismo, él mismo, fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá. El mismo Saúl, que era atormentado por un espíritu que Dios mandaba, por su necedad, su rebelión y su obstinación, él mismo, en este momento, dice que viene sobre él el Espíritu de Dios. Y uno dice, Rodo, pero es incompatible, ¿cómo puede ser posible? Bueno, llamalo a esto, una oportunidad que Dios le dio a Saúl de que se arrepintiese, de que gustase su presencia un momento más, para darle una última oportunidad de que, gustando su presencia, pudiese volverse atrás de su rebelión y su obstinación. Y entonces, ¿qué pasó con él? Aquí dice qué pasó cuando empezó a profetizar. Dice, él también, Saúl, se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día, y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Y uno recuerda, bueno, cuando Saúl en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, lo hemos leído, también estuvo allí, vino el Espíritu de Jehová sobre él y profetizó. Bueno, aquí también, y por ende, se llega a la frase, también Saúl entre los profetas, como diciendo, wow, tremendo, tremendo, cómo él estaba allí. Vamos a leer el capítulo 20, titulado Amistad de David y Jonatán. Después David huyó de Nayot en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que desearé tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Y si tu padre hiciera mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojaré, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues si no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o al día tercero si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciese saber y te enviare para que vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Tremendo, esto es un pacto que están haciendo ambos, ¿no? Yo cuido tu vida, pero vos vas a cuidar de la mía y si yo no estoy de mi descendencia. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiera lo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Esel y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciendo, ve, busca las saetas y si dijere al criado, eh, eh, allí las saetas están más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan y el rey se sentó en su silla como solía y en el asiento junto a la pared y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán su hijo ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén diciendo te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado por lo tanto si he hallado gracia en tus ojos permíteme ir ahora a visitar a mis hermanos por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo hijo de la perversa y rebelde ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra ni tú estarás firme ni tu reino envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo ¿por qué morirá? ¿qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él y dijo al muchacho corre y busca las saetas que yo te tirare y cuando el muchacho iba corriendo él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo ¿no está la saeta más allá de ti? y yo me imagino la cara de David en ese momento cuando escucha no está la saeta y si decía más acá significaba mi vida seguirá normal Saúl no me va a matar pero veo que cuando dice no está la saeta más allá de ti la saeta está más allá yo me imagino la cara de David sabiendo que él esperaba una vida de alguien que huiría por muchos años y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho corre date prisa no te pares y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor pero ninguna cosa entendió el muchacho solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba luego dijo Jonatán perdón luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo vete y llévalas a la ciudad y luego que el muchacho se hubo oído se levantó David del lado sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro lloraron el uno con el otro y David lloró más fíjense cómo expresa la Biblia los sentimientos y las sensaciones que está teniendo realmente en lo profundo de su corazón David ante el sentirse juzgado injustamente ante el momento donde vos decís ¿por qué me está pasando esto? y sobre todo la separación de su amigo la separación de su amigo también saber que su de alguna manera mentor ya estaba muriendo que era Samuel no tenía dónde ir solamente podía depender de Dios y te digo en algunos momentos solamente nos queda depender de Dios y vos me decís pero Rodo siempre tenemos que depender de Dios sí totalmente siempre tenemos que depender de Dios pero hay momentos en que Dios es como que nos mima a través de personas que también nos contienen pero cuando esas personas no están solamente te queda Dios y en este contexto es que leemos Salmos y ya lo vamos a leer cuando lleguemos al libro de los Salmos donde David está solo está desamparado por el hombre pero Dios nunca nos va a desamparar ponelo en el comentario Dios nunca nos va a desamparar nunca nos va a desamparar y cuando lo vayas escribiendo decí amén si lo creo Dios nunca me va a desamparar siempre tengo que confiar en Dios versículo 42 sigue diciendo y Jonatán dijo a David vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo Jehová esté entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre y él se levantó y se fue y Jonatán entró en la ciudad y cuando veamos a Mefiboset la historia de David ya hecho rey junto a Mefiboset recordaremos este pacto del capítulo 20 del primer libro de Samuel leemos finalmente el capítulo 21 David huye de Saúl vino David a Nob al sacerdote a Imelec y se sorprendió a Imelec de ese encuentro y le dijo ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? y respondió David al sacerdote Imelec el rey me encomendó un asunto y me dijo nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado y yo les señalé a los criados un cierto lugar ahora pues ¿qué tienes a mano? dame cinco panes o lo que tengas el sacerdote respondió a David y dijo no tengo pan común a la mano solamente tengo pan sagrado pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres y David respondió al sacerdote y le dijo en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos está hablando del aparato reproductor no los vasos está hablando de bueno está hablando de lo que tenemos los hombres no vamos a decirlo así entonces dice aunque el viaje es profano ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl cuyo nombre era Doeg Edomita el principal de los pastores de Saúl y David dijo a Imelec ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas por cuanto la orden del rey era apremiante y el sacerdote respondió la espada de Goliat el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela está aquí envuelta en un velo detrás del efod si quieres tomarla tómala porque aquí no hay otra sino esa entonces dice y dijo David ninguna como ella dámela y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis rey de Gat y los siervos de Aquis le dijeron ¿no es este David el rey de la tierra? ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo y dio Saúl a sus miles y David a sus diez miles? y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis rey de Gat y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba y dijo Aquis a su siervo he aquí veis que este hombre es demente ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿habría de entrar este en mi casa? y hasta aquí la lectura de hoy vemos como como no sé David se le ocurre simular una locura esto es una impresionante cosa David se le ocurre simular una locura realmente astuto era David era astuto para lo bueno y de hecho hay un salmo que lo vamos a leer más adelante que David escribe en medio de esta circunstancia donde dice Señor estoy por morir mis enemigos me rodean me van a matar me han reconocido finalmente y se hace loco bueno Dios lo permitió simuló actuó armó un personaje lo hizo a la perfección y salvó su vida y así terminamos con la lectura de este video muchas gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado gracias también a la editorial Holman que apoya la serie leemos la biblia en un año teniendo aquí en pantalla la biblia temática de estudio y leyendo la biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman gracias también a la editorial CLC centros de literatura cristiana libros que irradian luz y cambian vidas porque también apoya la serie leemos la biblia en un año también muchas gracias a la editorial portavoz teniendo aquí la biblia de la mujer conforme al corazón de dios una biblia devocional con varias herramientas que recomendamos para todas las mujeres de editorial portavoz que apoya la serie leemos la biblia en un año hasta aquí este video pero no te vacías de este sin hacerle caso en todo a mis hijos hola yo soy Katy si te gusto el video ponelo me gusta y dejanos un comentario hola yo soy Juanpi suscribite al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos que dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.